Mientras va llegando Ernesto Gasco, si os parece, vamos empezando y creemos que está cerca, así que se incorporará a la rueda de prensa. Bueno, en el día de hoy queremos presentar el Iberian Mice Forum, que va a tener lugar la semana que viene, entre el 29 y el 30 de junio, en el Hotel Montigueldo. Por eso, a Maite Cruzado, que es nuestra directora general de turismo, y a Ernesto Gasco, que es el vicealcalde de San Sebastián, nos acompaña y se ha sumado Maripi, que es la directora del Hotel Montigueldo, y que es quien ha hecho la apuesta por atraer, fundamentalmente con las instituciones donostiarras y guipuzcoanas, este importante encuentro. Y es importante porque nos habréis venido escuchando en los últimos tiempos, tanto a Ernesto como a mí, y también al gobierno vasco, sobre la necesidad de redoblar los esfuerzos para situarnos también en posiciones de competitividad como territorio en materia de turismo maíz, turismo de congresos, de ferias, de reuniones de trabajo, de eventos, porque tienen la particularidad, tienen la ventaja y la virtud de desestacionalizar el destino turístico, de aportar pernoctaciones y entradas de turistas, de visitantes, que en este caso vienen a trabajar fuera de temporada alta, y porque tienen una capacidad de gasto habitualmente superior a la media, y además de consumir en restaurantes y demás, pues tienden a hacer también shopping, elementos que para un turismo urbano como el que representa San Sebastián son fundamentales. Claro, para eso hay toda una técnica y hay todo un mercado y hay todo un campo que hay que saber trabajar. El Iberian Mice Forum, que va a recalar en San Sebastián, en Guipuzcoa, como digo, la semana que viene, es un evento ya muy consolidado, que se celebra de forma periódica y que hemos conseguido, por la, digamos, sinergia de las instituciones con el sector privado, atraer para que se celebre en San Sebastián. Va a tener una dimensión europea, se van a reunir en diferentes stands, tanto compradores como vendedores de eventos, porque de lo que se trata es de que se den cita aquellas empresas que están interesadas en organizar un evento, con aquellos servicios, con aquellas infraestructuras, con aquellas entidades que ofrecen sus servicios, nunca mejor dicho, para que el evento que una empresa privada quiere celebrar llegue a buen término y se celebre, bueno, pues a la altura de la marca que quiere representarse o a la altura del producto que quiere venderse. La verdad es que, bueno, estamos muy satisfechos de entrar en este mercado, de estar presentes en este evento. Tanto San Sebastián como Guipuzcoa van a estar además presentes para complementar la oferta con todo aquello que somos capaces de ofrecer a quienes nos visiten desde un punto de vista, digamos, lúdico, que también de eso viven los congresos, de, digamos, momentos en los que una vez terminada la jornada de trabajo, quienes han organizado un congreso quieren obsequiar o quieren aportar algo distinto al congresista que ha venido y de eso Guipuzcoa, por fortuna, pues está sobrada de recursos, la propia ciudad y el resto del territorio. Y estaremos allí presentes también con la revista Laia que, como sabéis, acabamos de publicar, donde se exhiben o se muestran los diferentes atractivos, las historias de carácter patrimonial, natural, de diseño, arquitectónico, de gastronomía que ofrece el conjunto del territorio. Y por mi parte nada más, agradecer el trabajo que se ha hecho tanto por Convention Bureau, San Sebastián Turismo, la Concejalía de Turismo de San Sebastián y el propio hotel en colaboración con la Diputación y con Maite, creo que el resultado es satisfactorio y estoy seguro que va a ser un éxito. Le voy a dar la palabra a Ernesto, que es el concejal de turismo y vicealcalde de la ciudad, para que complete un poco esta presentación y luego le pasamos la palabra a Maripi, si te parece, para que nos explique más el contenido del encuentro. Yo, muy brevemente, agradecer al diputado o vice, diputado general también de Guipúzcoa, de Nesichaso, por esta invitación en su casa, aquí en la Diputación, en una actividad que es primordial para la ciudad de San Sebastián, pero yo creo que también para el territorio de Guipúzcoa. Muchas veces parece que lo que es bueno para uno igual no es bueno para todos y creo que en este trabajo compartido que estamos haciendo en nuestra legislatura desde el área de turismo foral y desde el área de turismo municipal es clave para que el conjunto de Guipúzcoa se beneficie. Los datos están ahí. Los datos ayer del Ustad son espectaculares en lo que significa el posicionamiento de San Sebastián y Guipúzcoa fuera de temporada, que es un poco uno de los objetivos primordiales. Que un mes de mayo San Sebastián sea el líder turístico de Euskadi y que además contribuye a que el crecimiento de Guipúzcoa también va en la misma dirección, creo que se demuestra que el trabajo conjunto, las energías, empiezan a dar unos resultados por los cuales habíamos apostado desde el principio. En segundo lugar, ¿qué supone este evento? Que suponen eventos de este tipo. Este no es un evento más. En primer lugar hay que agradecer al sector privado. Está aquí Marivy Pascual con nosotros y hay que agradecer a un hotel como es el Hotel Montigueldo el trabajo de ser capaz de organizar un evento donde va a haber casi mil encuentros entre organizadores, promotores, vendedores y compradores de eventos en la Euskadi San Sebastián a nivel internacional. Y esto es muy importante porque solo del trabajo compartido de la sociedad civil, de las empresas, de los emprendedores y de las administraciones o de las instituciones pueden salir los frutos adecuados y es el camino. No como en otras ocasiones ha habido, en otras épocas de enfrentamiento, sino en el camino de trabajar conjuntamente y compartir conjuntamente los objetivos. Y eso también se está produciendo. Y digo que es muy importante porque en la actualidad la ciudad de San Sebastián, ni si no que me corrija mi director, a nivel de toda España, tras Madrid, Barcelona, creo que estamos a nivel de Valencia y Sevilla en organizadores de eventos y de congresos. Es decir, somos, a veces solo decir es que San Sebastián es pequeño. Bueno, yo siempre digo que San Sebastián es muy grande. Es grande en ambiciones, grandes en objetivos, grandes en metas, grandes en lo que significó el turismo y fue el turismo para esta ciudad y lo está recuperando poco a poco. Y que, por tanto, no tenemos que tener complejos ni tenemos que tener miedos a hacer las cosas bien y a organizarlas adecuadamente. Si a nivel internacional estamos también entre las ciudades más importantes del mundo en organización de eventos, a nivel de Estrasburgo o de Nueva Orleans, quiere decir que el trabajo que están haciendo nuestros hoteles, nuestros promotores, nuestros emprendedores, va también en la buena dirección. Y este es el objetivo, consolidar nuestro destino como un destino donde igual la temperatura es buena pero el sol pues le cuesta salir, un destino donde se viene a disfrutar, pero no del sol y playa, sino que se viene a disfrutar de la singularidad, de Gipuzcuana, de Donostia, de Rabasca, de nuestra forma de ver la vida, de nuestra forma de vivirla, en cierto sentido, y de la belleza natural y la belleza del mantenimiento urbano, la limpieza que tiene nuestra ciudad. Y en ese sentido, yo suelo decir que San Sebastián se vende solo, pero no es verdad. Hay mucho trabajo detrás, como este evento que se va a organizar, que gracias al trabajo de muchas personas y de muchos sectores se logran luego los buenos resultados que estamos obteniendo. Por lo tanto, siempre tendrán nuestra colaboración, la tienen, lo saben que estamos a su disposición y creemos que realmente ese reto de desestacionalizar el turismo, de crecer en los meses de temporada baja, lo estamos logrando, es el camino a seguir y desde luego es la apuesta que tenemos desde hace tres años, los nuevos equipos forales y municipales y creo que Podemos, Dennis, estar satisfechos del trabajo que estamos haciendo. Los resultados están ahí, otros los criticarán, pero los criticarán por el éxito obtenido. Así que muchas gracias. Bueno, yo voy a comentarles un poco lo que es la parte técnica de este evento. Los Iberian Mice Forum son encuentros profesionales de turismo, de reuniones e incentivos. Entonces, se convoca tanto a organizadores de reuniones, de los principales mercados, en este caso, es un encuentro europeo. Son organizadores de reuniones de Europa Occidental y se reúnen con proveedores de Mice, de convención buro, igual un hotel grande de convenciones. Bueno, son compradores y proveedores. Entonces, el programa de los Meeting Forum es una duración de dos días y combina tanto sesiones de trabajo con citas one to one, es decir, es muy personalizado, a diferencia de otras ferias de turismo Mice, donde, bueno, vas, pero luego hay una labor detrás de conocer, de contactos. En este caso, son los contactos. Durante dos días hay citas, son 40 compradores con 40 vendedores. Y tiene también, la característica de estos encuentros, es que hay una parte social muy activa, es decir, son dos días donde las 80 personas están juntas haciendo un networking conjunto. A nosotros nos surgió la oportunidad, hace un año, de organizar este evento a través de la cadena en la que estamos franquiciados, a través de Acor Hoteles. Bueno, es una apuesta del hotel, porque evidentemente bloqueamos el hotel para ellos. Y, bueno, a nivel económico, dices, es más el escaparate que lo que realmente nos va a repercutir. Se ha hecho un esfuerzo, pero hablando con el Convención Bureau, por ejemplo, siempre acude a estos eventos y nos pareció una buena idea. Toda la parte social contacté con Maite y desde el primer momento apoyó para que esto siguiera adelante. Y la verdad es que yo creo que el programa y la calidad de los compradores que van a venir a conocer el destino es muy importante. No hablamos solo de agencias de viaje, también hay grandes multinacionales europeas que tienen su propio departamento interno de organizadores de reuniones, tal. Y, bueno, pues esta gente es la que va a venir. A ver, no sé si he explicado bastante lo que es el evento o hay alguna pregunta que me quieran hacer. ¿Son compradores y vendedores de qué exactamente? De turismo de reuniones. ¿Pero eso quiere decir que van a comprar el de aquí o le encontras en algún sitio? Sí, no, vamos a ver, son 40 organizadores de reuniones con 40 vendedores como pueden ser el Convención Bureau de San Sebastián. La Convención Bureau vende el hotel o cadenas hoteleras. Entonces, la parte, digamos, de trabajo son citas, o sea, son mesas de trabajo, 40 mesas de trabajo, donde se reúnen durante 15 minutos una persona con otra para vender o bien su destino, o bien su cadena, o bien su palacio de congresos. O sus servicios como OPC, como organizador profesional, de si vienes a San Sebastián, yo te puedo organizar todo lo que... Pongamos que el Colegio de Arquitectos de España quiere organizar un encuentro y quiere hacerlo y está eligiendo un lugar donde poder llevarlo a cabo. Y ese destino se presenta con su palacio de congresos o sus espacios de trabajo y además ofrece hoteles y además ofrece un espacio donde hacer una cena especial y además ofrece determinados eventos de carácter lúdico festivo para completar la oferta. Eso es lo que se busca. Los destinos se pelean por conseguir que esos eventos, esos congresos, sea de médicos de familia, cuesta mucho. A veces tenemos noticias de que el Cursal alberga... Hay todo un trabajo, digamos, comercial donde posicionar el destino desde todos los puntos de vista que le interesa no solamente a la empresa o al colegio profesional o a la entidad o a la asociación que organiza, sino a las personas que van a venir y que esa entidad sabe que va a interesar y que son elementos fundamentales para que luego haya gente que se apunte a ese congreso. Tú convocas un congreso internacional pero luego tienen que venir los médicos. Entonces, cuando se compra un producto de estas características, quien elige el destino está pensando en conseguir el mayor éxito posible y que haya pocas dudas de lo interesante que puede ser ir a San Sebastián a celebrar ese congreso. Son reuniones de profesionales. Se suele comentar, el turismo o las industrias turísticas, suelo decir yo, generadoras de empleo, todo el mundo dice, bueno, un hotel, un restaurante. Bueno, hay mucho más. Hay mucho más. Hay profesionales y empresas profesionalizadas, como decía el vicediputado general en este momento, son encargadas de cómo vender todo un paquete de actividades y de eventos a médicos, a farmacéuticos, etcétera, etcétera. Y por tanto, en ese sentido, esos profesionales son determinantes a la hora de ofrecer los productos. Durante estos tres años hemos viajado conjuntamente a ferias internacionales, a Londres, Berlín y a Fitur, en la cual exponemos estas posibilidades de San Sebastián y de Gipuzkoa, porque en el fondo se va a hablar de todo ello, desde el santuario de Lojola hasta el propio Montigueldo, por decir dos. Y en ese sentido hemos ido fuera a vendernos, pero el lograr que vengan aquí a conocernos es mucho más importante, porque ya hemos conseguido un paso más. Hemos conseguido que aquí mismo vean in situ todos los, desde, como decía muy bien Denis, desde el Cursal, el Palacio Miramar, Albaola, Valenciaga, por citar, etcétera, todo lo que les podemos ofrecer y cómo les puede encajar, en precios, en tiempo, en características, cuál es la oferta culinaria, etcétera, etcétera. Entonces, esas reuniones de profesionales son claves y determinantes para captar congresos en los próximos tres o cuatro años de esos organizadores. Pasa lo mismo con el Festival de Publicidad, que conjuntamente también hemos recuperado para el territorio y para la ciudad, donde te viene desde el directivo, voy a decir una marca, si me permitís, pero de Coca-Cola, porque tiene el anuncio, no sé qué, pero a la vez viene quien compra esa publicidad y quien ve que San Sebastián puede organizar un evento de vendedores o premios a los vendedores que más han vendido. Entonces, este tipo de... Yo le felicito al Monte Higueldo y a la cadena que está con ellos, porque conseguir que vengan hasta aquí es parte de un logro ya mucho más importante que cuando vamos a las ferias nosotros, no sé si es así. Sí, en ese sentido de ferias, efectivamente, que estamos hablando prácticamente de 150 profesionales que, como señalaba antes Marini, bueno, pues además de esas reuniones, van a tener también, vamos a tener también la posibilidad de enseñarles... Bueno, tenemos poco tiempo, nos gustaría enseñar todos los recursos que tenemos en San Sebastián y en el resto del territorio, pero vamos a tener ocasión de enseñarles de que realicen alguna actividad, incluso algunas actividades, y también de que vayan a comer y a cenar, bueno, pues a lugares claves para nosotros, como son una sidrería, un chaco de indegui, en fin, para eso, como decía Ernesto, efectivamente, pues es también muy importante el que vengan al destino. Al hilo de lo que comentaba Ernesto antes, os hemos repartido, si no me equivoco, el flash de datos acumulados hasta mayo, que se publicó ayer, y es realmente relevante, porque, claro, cuando hablamos de enero, febrero, marzo, abril y mayo, pues básicamente estábamos hablando de la Semana Santa, pero estamos hablando del resto de los meses de visitas por trabajo, fines de semana, en algunos casos también de ocio, y los datos, como adelantaba Ernesto, son especialmente positivos, y son especialmente positivos, aun cuando todavía no ha aflorado toda esa nueva planta hotelera que se avecina, es decir, que estamos viendo que crece Guipuzcoa bastante por encima de la media de Euskadi, y crece concretamente, en el caso del último mes de mayo, un 9,1 en la entrada de viajeros y un 11,8 en las pernoctaciones, y en cuanto a entrada de viajeros, digamos, acumulado, pues estamos hablando del 7,9 en el caso de, esos datos que he dado han sido los de Euskadi, en Guipuzcoa, 7,9 en la entrada de viajeros, y las pernoctaciones 10,9 acumulado, acumulado del año. Y si vemos los datos acumulados por zonas en Guipuzcoa, pues evidentemente el crecimiento de San Sebastián es espectacular, con un 13,5 en mayo, y el acumulado con un 8,3, pero además de eso, lo interesante para el equilibrio del territorio y para también el equilibrio de la propia ciudad, es que en la área metropolitana el acumulado sube un 14,9, casi un 15, el litoral sube un 12% acumulado, y el interior sube casi un 19%. ¿Y con mal tiempo? Sí, sí, con una metodología adversa, pero bueno, aquí también se ven los frutos de actividades que se celebran en la ciudad, el festival marítimo de pasaje yo creo que para San Sebastián ha sido un recurso muy interesante, porque obviamente quienes nos han visitado han tenido que pernoctar en un porcentaje altísimo en San Sebastián, en el resto de la costa también, pero San Sebastián tiene una cabezas de telera que no la tiene el resto del territorio, y bueno, nos parece que todo eso es lo que explica que el PIB turístico pues haya pasado del 7,4 al 7,7 y que se esté ganando terreno. Yo por eso decía en la última comparecencia en las juntas generales que yo creo que sin tirar, como se suele decir, sin tirar cohetes y sí creo que estamos en disposición con la nueva planta hotelera que se avecina en el territorio y especialmente en San Sebastián de recuperar el liderazgo en términos absolutos en los próximos años a nivel de Euskadi, porque va a llegar el tren de alta velocidad, vamos a tener nuevas plazas hoteleras, se están afianzando nuevos eventos fuera de temporada, que es lo que nos obsesiona, es decir, no ya tanto aportar nuevo producto en temporada alta, que no es necesario, sino fuera de temporada, porque los hoteles y los alojamentos necesitan vivir en noviembre y en febrero y ese es un poco el camino. Bueno, 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 bueno y en la zona de la zona de la zona de la zona, y en el colegio de Estatis, y en el colegio de Estatis, Billerak, Feria, Congresoak y Taurrelacoak antolatuna editusten en presentzako Bueno, yo creo que es evidente haría mías las palabras de la ministra de justicia que comentaba que fundamentalmente hay muchos desafíos y muchos retos ante la desigualdad de género y fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con la violencia de género pero uno de ellos es obviamente formar a la justicia en unos valores y en una sensibilidad que a veces da la sensación que no presenta o que no tiene porque se toman decisiones que efectivamente son muy discutidas por la sociedad cuando vivimos un momento de máxima preocupación por estas cuestiones y bueno, es muy posible que la decisión sea legal pero eso no quiere decir que no sea criticable y que no sea discutible y en ese sentido bueno, consideramos que la propia sentencia adolecía desde el punto de vista de los hechos probados y desde el punto de vista de las penas aplicadas de una distancia bueno, para mí incomprensible de una distancia incomprensible porque no se calificaban como como agresiones sino solo como abusos y luego a eso se le ha añadido una puesta en libertad provisional que seguramente atiende a previsiones legales pero que genera una alerta y una alarma de la que nosotros no podemos ser ajenos y desde luego estamos con quien con quien más sufre en estos casos y nuestro pensamiento y nuestro respeto y nuestra solidaridad está en este caso la víctima de de aquella agresión sexual de aquella violación que seguramente en estos momentos pues no se siente amparada por las decisiones de la justicia ¿no? Yo comenté ayer al conocer la noticia que para mí es una decisión incomprensible creo que como para la inmensa mayoría del país de los donostierras y de las donostierras especialmente y es incomprensible porque si esa decisión se puede adoptar así es que las leyes están mal si eso es legal no están bien las leyes y hay que cambiarlas porque la indignación que produce es una demostración clara de que no se puede abusar sexualmente agredir sexualmente a otras personas seamos hombres o mujeres y que desde luego por seis mil euros de fianza no puede quedar la gente libre y volver a su casa como se ha señalado yo los jueces tomarán las decisiones las decisiones que ellos crean adecuadas pero yo como ciudadano pues a veces no las entiendo y aquí estoy claramente en esa posición no entiendo la decisión que han adoptado y me parece incompatible con la propia sentencia que dictaminaron cuando se le condena a alguien en este caso a cinco personas a nueve años de prisión por unos delitos demostrados grabados por ellos grabados y imágenes que ellos mismos tenían en sus móviles pues sin lugar a dudas estar dos años en prisión y hacer fianza libertad bajo fianza pues no entra dentro la lógica de las personas hoy escuchaba en algún medio de comunicación a alguna persona señalar que la justicia tiene que ser legal y yo con eso estoy de acuerdo pero la legalidad también tiene que ser justa y creo que en este caso la legalidad no es justa y voy a añadir algo más a mí me sorprende y me desagrada profundamente que esa misma audiencia territorial a otras personas a otros ciudadanos en otros casos también muy mediáticos recientes haya tenido criterios muy diferentes a mí me parece que no casa nada lo sucedido con los jóvenes de Alsasua en la misma audiencia y la decisión adoptada ahora con la manada y creo que la justicia debe tener criterios mucho más equilibrados y mucho más justos y mucho más razonables en todos los casos y no en unos casos unas decisiones y en otros otras totalmente diferentes bueno bueno es bueno edakundemoduan guk errespetatu egiten ditugun oski justiziak ba hartzen dituen erabakiak baina horrekestu esanai kritikagarriak estirenik Eta batipat ikusten dugunean, momentuontan, gizartean lehen tasun bat dala emakumezkoen eta gizonezkoen arteko berdintasuna. Lehen tasuna bat dala emakumezkoentrako agresioak eta bortxakeriak aitzestea eta hoiei aurre egitea. Eta justiziak artzen dituena nainera baki zalantzagarriak, bak eskatu egiten gaitu ze azkenen justiziak oso mesu harraroa bidaltzen dio gizarteari. Lehenik eta behin hauzia bera izan zen, epaia, izan zen oso zalantzagarria, izan ere etzuelako bortxakeria, bortxakeritzat ematen beste aldetik, forogatuta ematen zituen hainbat ekimen eta hainbat gertakizun. Eta horain, askatasun provisionala ematen zaien ean, iruditzen zaigu baita ere, hortan, gainera, ez da erantzun edo ez da erabaki haman komunean hartu dan edo unanimidades hartutako erabaki bat izan, baizik eta horregon dira bortu partikularrak, eta horrek ere erakusten du zenbateraino zarantzagarria izaneteken horrelako erabaki bat. Eta alde hortatik, ez dela ulergarria gure aldetik, eta aldatu behar kodana, aldatu behar kodala.